correspondiente al periodo lunes 2 al domingo 8 de mayo. Destacamos que en el 88% de los municipios de nuestro país no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 678 colisiones. Resultaron 13 personas fallecidas y 16 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 3 las personas fallecidas. En 21 los y las lesionadas y lesionados. Y en 32, 132 las colisiones. Afectados, 12 conductores y un peatón. Las principales causas, 5 por exceso de velocidad, 3 por estado de ebriedad y 5 por otras causas. Estar especial atención en las carreteras, calles y caminos durante el periodo de lluvias. Circular con las luces encendidas, disminuir la velocidad, máxima precaución, evite transitar por zonas de alto riesgo, no cruzar puentes o cauces inundados, usar luces bajas y o intermitentes y en caso de lluvias intensas o neblinas, preferiblemente detenerse. A los conductores, antes de iniciar el viaje, revise el estado mecánico de su vehículo, luces, parabrisas, frenos, llantas y dirección. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y los chalecos reflectivos. Recordemos, la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. La Policía Nacional recuerda a conductores, a pasajeros y a peatones, que los accidentes de tránsito se pueden evitar, si mantenemos una actitud prudente y responsable sobre la vía. Muchas gracias.